Hola chicos, soy la animadora Cara Mona Y yo la animadora Chachi Viruli De animaciones A.I.O.U. en... Granada Vale, os vamos a mostrar un pintacaras que tiene mucho éxito en nuestras animaciones Los piden todos los peques, desde 2 hasta 6 años, ¿vale? Vamos a empezar El pintacaras que más nos solicitan es el de la Hello Kitty Empezamos con un pequeño lazo de la Hello Kitty De color rojo Lo pintamos por aquí rápido Cogemos el color blanco Y pintamos el contorno Las orejitas La otra orejita Y a media cara, ¿vale? Para no pintarle la boca y que le moleste Ahora cogemos el color amarillo Y pintamos la nariz Porque la Hello Kitty tiene la nariz amarilla Y por último Cogemos el lápiz negro y pintamos los bigotes Y como podéis comprobar En muy poco tiempo hemos conseguido una Hello Kitty espectacular ¡Un aplauso! Si queréis saber más Entrad en la página www.animaciones.io.es ¡Adiós! ¡Adiós!